Bienvenidos a un nuevo video, hoy hoy, bueno estoy grabando esto de noche y por la calidad del video está un poco mala por eso pero vamos a hacer una salchipapa a ver como nos va y deseen bien suerte porque la verdad no sé como va a caer esto Ah caray eso si me interesa eh con la que ahí esté puesto perfectamente para que no se me caiga Algunos centímetros más tarde Hemos cortado las papas Ok, continuando con la papa lo que voy a hacer es ponerle sal nada más voy a echarle un poquito de sal para sacionarlo un poco y nada más, creo que también le voy a echar un poco de pimienta y ya a lo largo nada más nada más cortado en vez de cortarlo así recto he cortado así, acá nada más de aquí y ahí estamos con eso también me queda la salchicha que la voy a poner toda junta yo quiero sacar para tres personas así que vamos a ver como sacamos esto aquí lo que hice fue simplemente poner el aceite acá a calentar y ahí lo dejé un rato hasta que estuviera hasta que sacara toda la cosa y luego metí las papas en otra sartén lo que hice nada más fue poner a cocinar la salchicha y sin más ahí la pusimos a cocinar y que se cocinar ahora sí hermanos como el comal ya está caliente lo que voy a hacer bueno, estoy echando un poco de humo pero tengo que esperar a que se que se pare un poquito el juego voy a echarlo poco a poco voy a echarlo bueno ya que se fue todo de golpe ay se fue todo de golpe ay esto va tomando un buen rato ay alucinándose a ver que pez ahora si no dura mucho el juego está suavemente caliente me brinco la gotilla de aceite pero bueno que se puede hacer y luego salchichas regálame un like listo gente cocina las papas tengo que echarlo aquí ahora tengo que ver como divido esto entre tres personas pero están las dos cosas principales lo voy a mezclar y nada más lo divido ahí en tres posiciones perfecto luego de mucho pensarlo como lo iba a hacer y al final tome una decisión bueno más o menos es que no es tanto salsa de tomate entonces se tiene que se tiene que sale solo mayonesa pues que se le puede hacer nada va a ser lo único que hay entonces pues eso es lo que hay que hacer más o menos este que es más grande se lo voy a dar a mi bolita este más pequeño me lo voy a dar a mi más o menos ahí salchicha con papa hora de comer gente muchas gracias por ver el video del día de hoy y nos vemos en el próximo vlog fuerte abrazo delicioso amigos me a ver después me a 12 2 ¡Ale!